¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Nemesis! ¡Soldado Oro! ¡Acaba con ellos! ¡Estamos aterrizando! ¡Espera! ¡La zona de escape es peligrosa! ¡Repito peligrosa! ¡Fórmense! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Abortamos la primera zona de lanzamiento! ¡Estamos en barricada este! ¡Repito, barricada este! ¡Cambio! ¡Recibido, Delta! ¡Atención! ¡Hay sobrevivientes donde se accidentó el 25! ¡Esa será nuestra primera parada! ¿Cuál es la situación en Tierra? ¡Tienen dos opciones, Pelotón Delta! ¡Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tienen enfrente! ¡Haremos las dos cosas! Berth, tú vienes conmigo Cole y Dom Irán por la calle Los cubriremos ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Ahora! Mierda No irán a ningún lado aún Está bien Tom y yo primero despejaremos el camino Alcáncenos cuando puedan ¡Maldición! ¡Esto terminará algún día! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Adelante! Detecto actividad sísmica dentro de la casa Quizá haya túneles de locos dentro Ha recibido, Anya Estamos al tanto ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa, chicas? ¡Hay locos adentro! Alcanzo a ver algo más Un transporta tropas detrás de la casa Ya podemos salir de este agujero de mierda Sin ofender Un transporta tropas No funciona Te dije que lo arreglaría Escuchen No hay tiempo Vuelvan y asegúrense de que el transporta tropas funciona Vamos a entrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!